hey hey viciados y viciadas soy juanmec y estamos de nuevo en doodle good para una partidita rápida de doodle good vamos a jugar y vemos el tema del juego principal estamos ya al 56 por ciento del último episodio del mundo mágico así que bueno vamos a ver qué podemos conseguir vamos a usar las pistas ya sabéis para arrancar un poquito vamos a hacer piedra con elfo piedra con el oscuro piedra con humano ah pues sí vale pues ya tenemos enanos vamos a hacer una cosa vamos a ir mezclando enanos con todo lo que podamos enano con sangre enano astral enano con árbol enano vacío enano energía enano vida enano huevo enano juego vale pues aquí sabemos que no enano con caos enano con demonio enano con metro enano con muerte y enano con oscuridad su ergar que no tengo ni idea lo que significa parece una especie de enano malo bueno pues esto lo hemos probado todo así que vamos a seguir enanos con enano no enano con humano enano con duergar sangre vale se ve que están enfrentados no vale entonces enano con aire enano con nada de aquí nada enano con luz en nado con enano con conocimiento con ley con música o con religión vale enano con animal tampoco enano con asesino enano con guerrero o enano con mago enano con casas o con mecanismos enano con libro o con papel tampoco vamos ahora un poquito enano con magia con hechizos tampoco enano con agua con hielo o con pantano tampoco enano con piedras con tierras o con metal o metal pensaba que iba a ser que sí a ver con adamantino no se puede enano con enano con vampiro o con zombies tampoco vale pues enano con armas vale pues hacha y martillos bien vamos a hacer otra pista seguimos con esto un pícaro o podemos sacar un pícaro pícaro pues no lo sé sinceramente pero bueno vamos a probar duergar duergar con sangre con árbol con astral con vacío lo mismo la misma operación ya sabéis vale si no pues siempre podemos hacer esto magia con conocimiento con ley con música o con religión sacerdote vale bien y el sacerdote con asesino o con guerrero paladín y asesino sacerdote y mago no podemos hacerlo con paladín y hechizo paladín con magia sacerdote y magia oración vale bien luz y oración no aire y luz tampoco caos y luz demonios luz metro luz metro y oración no creo demonio y oración muerte y oración muerte y luz oscuridad y luz vida y oración tampoco para más de rapista un modrón que contra es esto un modrón bueno pero oración y religión luz y religión tampoco magia y religión hechizo y religión tampoco casa religión ya lo probé en su día creo el cool el cool ahora sí se puede utilizar entonces oración con cool no pues tiene que ser entonces con otra cosa que hayamos sacado hace poco sacerdote vale sacamos ahí pero creo que no es eso el cual estaba antes desactivado como si no funcionase entonces tiene que ser con algo de lo último que hemos sacado y de lo último que hemos sacado pues paladín vale sí pero bueno tampoco hemos sacado nada en claro a ver armadura vale pues como podemos sacar armadura pues con el paladín no vale pista pues aquí sólo puede ser animal y arma vale garras las garras teletransporte pues el paladín con hechizo tiene que ser no sacerdote y hechizo sacerdote y magia no guerrero y paladín paladín y vacío vale pues no sé magia juego vida paladín con demonio vale pues gana el paladín contra un demonio gana un paladín ya sabemos cómo se vence bien arma con arma no arma y paladín no sacerdote y armas maza vale bien vamos sacando cositas un ángel un ángel oración y luz no y un paladín con luz sacerdote con luz guerrero luz magos luz no como podemos sacar esto tral y luz vacío y luz aquí hay luz como podemos crear realmente un ángel vale pues cura bien cura y luz paladín y curas sacerdote y curas cura y cadáver no aparte no se puede asesino y paladín asesino y luz o oración no tenemos otra cosa por aquí a ver mecanismo paladín y mecanismo paladín y casa tampoco vale que tenemos por aquí nigromante estos son los de los cadáveres vale pues sería un sacerdote del caos no sacerdote paladín muerte metro caos no bueno vamos a recargar pistas vale pues un humano astral sería teletransporte no duergar elfo elfo oscuro nada humano y sangre humano y vacío humano y energía humano y fuego humano y vida humano y árbol vale pues un druida bien estamos sacando bastantes cositas nos quedan yo creo que en este vídeo vamos a terminar los elementos que nos quedan a ver un lead y lead ni idea que es esto pero tiene que ser del caos pues animal animal y oscuridad animal y muerte animal y demonio animal y caos animal y metro no pues una cosa el agua agua y caos agua y demonio agua y metro agua y muerte agua y oscuridad y el mar a ver pantano pantano y metro pantano y demonio caos cielo y demonio cielo y caos cielo y metro cielo y muerte cielo y oscuridad sinceramente el metro no se que pinta aquí pero bueno por algo está ahí arma y agua arma y hielo arma y pantano no lo se vale pues una torre tiene que ser una casa a ver mago y sacerdote mago, guerrero paladín y mago es que no lo se donde podemos estar aquí en este sentido no la casa no casa y magia o que casa y sacerdote casa y mago vale no ha sido tan difícil ha llegado el momento de crear nuevos artefactos vale pero nos quedan diez cositas que mezclar y vamos a usar esto caos y luz caos y cura caos y oración demonio y cura demonio y luz demonio y oración metro y cura metro y luz metro y oración muerte y oración muerte y luz muerte y cura resurrección vale oye no está mal vale oración con oración luz con luz cura con cura no no el ángel como lo podemos hacer mago cura sacerdote vale pues el humano como tal humano y cura humano y luz humano y oración duergar y luz duergar y cura duergar y oración elfo elfo oscuro con luz elfo oscuro pues no lo sé 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 lo que hacer la verdad no tengo ni idea así que bueno plata plata tiene que ser con el tema metales metal y tierra metal y piedra bueno enano a lo mejor el enano con metal enano con piedra enano con tierra o duergar no sé cómo hacer esto a ver el metal con fuego ¿dónde estaba el fuego ahora? ¿dónde estaba ahora el fuego? vale hechizo metal magia y metal magia y piedra magia y tierra hechizo y tierra hechizo y piedra sinceramente me he perdido donde tengo el fuego no 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 vale el fuego está aquí fuego y metal fuego y tierra fuego y piedra vale pues venga vamos a usar pista sangre y cura sangre y luz sangre y oración o árbol cura luz y oración astral y oración astral y luz astral y cura energía y luz energía y cura energía y oración vacío fuego no lo sé ya huevo y oración no jodas eh que pasa aquí si lo estamos mezclando vida y luz ya tenemos al ángel joder que también y el ángel no se puede utilizar si no lo usamos un poco con todo a ver luz y animal no luz y magia y hechizo tampoco luz y casa y mecanismo tampoco luz y demonio ya lo he probado luz y humano tampoco luz y libro luz y madera tampoco y si uso el sacerdote con papel con libro libro de paladín vale pues no eh piedra el metal con el sacerdote con el mago metal y guerrero no sé la plata donde falta armadura también por sacar es verdad y el modrón este que no tengo ni idea como se hace un modrón mecanismo tiene que ser mecanismo y sangre mecanismo y árbol mecanismo y astral mecanismo y energía mecanismo y vacío fuego vida ya tenemos a modrón vale ya nos queda menos nos quedan 7 7 8 9 si 7 vale pues modrón no se puede utilizar con nada pero sabemos que lo demás si así que árbol y sangre yo creo que no todo se puede mezclar claro porque no tendría sentido tantas cosas cuando nos quedan pocas combinaciones árbol caos bueno vamos a usar la pista humano metal armadura vale ostias pero si seguimos por ese carril esto no no estaba el humano aquí humano y piedra humano y tierra en el ano vale no seguimos igual a ver aquí y aquí duergar con piedra con tierra con metal elfo con piedra con tierra con metal elfo oscuro o enano con piedra con tierra con metal la plata de alguna manera se tiene que sacar bueno tenemos armadura con arma vamos a sacar al humano armadura de humano armadura duergar o de elfo o de elfo oscuro o de enano no pero la armadura seguro que la podemos mezclar con algo armadura de luz de oración cura no por aquí no va el tema armadura y asesino mago me falta todavía el pícaro eh necromante necromante es el de los cadáveres vale pues es el sacerdote de la muerte ¿no? entonces debería ser sacerdote del caos sacerdote del demonio sacerdote de la muerte mago muerte aladín muerte no guerrero muerte tampoco si no de la muerte tampoco asesino y demonio se muere el asesino seguro vale pues vamos a seguir lícid ni idea ¿de qué es esto? illicit ni idea entonces bueno vamos a seguir ya es que claro las combinaciones que quedan son menos son seis a ver cómo lo podemos hacer además nos quedaba teleportación la teleportación tiene que ser con el astral seguro bueno pues armadura armadura con casa castillo vale tiene que haber algo más armadura casa con mecanismo vale armadura con armadura arma con arma no armadura con mecanismo tampoco mira que nos queda poco nos queda muy poquito plata pícaro pícaro teletransporte creo que son los tres que queda alguno más plata nigromante pícaro ilícito vale el teletransporte el teletransporte tiene que ser con astral una cosa y si es hechizo y astral bien vale vale sabía que iba por ahí el tema venga que nos queda menos a ver que eran lo que nos queda el pícaro pícaro es el ladrón de toda la vida vamos y claro es la ley no tenemos ley y a lo mejor tiene que ser pues con el asesino y la ley pícaro vale bien oye mira lo hemos averiguado mejor de lo que esperaba nos queda el lidid este que tiene que ser una especie de demonio por la pinta demonio del mar ¿no? demonio del agua o demonio del pantano es que tiene que ser una cosa así caos en el agua o caos en el pantano o del aire pero del aire no y si es un caos animal demonio animal muerte animal oscuridad animal tampoco vale vamos a usar plata vale pues ya vamos a tener que usar las pistas y el nigromante el nigromante es que debería ser sacerdote y muerte o algo por el estilo vale pues de aquí es algo árbol y tierra árbol y metal a ver debería ser metal y energía a lo mejor metal y fuego metal y vida metal y vacío esto de aquí se sacará la tierra la plata seguro segurísimo de aquí se sacará la plata a ver vamos a hacerlo por orden vamos a hacer vida vida metal vida tierra vida piedra huevo y como el huevo reaccione ya es para cagarse fuego tierra fuego piedra energía y metal energía y tierra energía y piedra astral ¿qué tiene que ver astral con piedra con metal plata bueno pues nos quedan dos nos queda el nigromante y nos queda el litid seguimos sin saber lo que es vale pues a ver hechizo del caos hechizo demonio hechizo metro hechizo muerte hechizo oscuridad magia oscuridad muerte metro demonio caos magia y agua magia y pantano o magia y hielo hechizo y pantano hechizo y hielo hechizo y agua animal y agua animal y pantano tampoco esto ya lo he probado todo seguimos litid y nigromante el nigromante es que es un sacerdote de los cadáveres el nigromante es eso bueno también puede ser un mago mago de la muerte tampoco mago oscuro mago del demonio tampoco sacerdote de la oscuridad tampoco bueno vamos a la pista vale pues ya se por donde van las cosas sacerdote y ghoul ah pues no mago y ghoul guerrero y ghoul asesino y ghoul paladín y ghoul pues paladín y vampiro paladín y zombi mago y zombi caro también los zombis son cadáveres andantes que es lo que hace el nigromante al fin y al cabo ahí está un poco fino pues falta el litid el litid este nigromante y cadáver vale pues básicamente ahora son combinaciones que saca cosas que ya conocemos bueno pues plata piedra no sé cómo va a sacar el litid este nada vamos a tener que esperar que se recargue la la habilidad que claramente es un animal marino parece ser y de tipo demonio vale hago pausa y volvemos en cuanto recargue la pista porque si no no lo voy a conocer vale pues ya tenemos la pista así que la cosa está aquí pues vacío y muerte vacío y oscuridad vacío y demonio vacío y caos pues árbol demonio metro muerte muerte y oscuridad sangre sangre y demonio sangre y metro energía energía y demonio y metro muerte oscuridad astral no tengo ni astral y muerte como para saberlo vale pues no sé muy bien para qué así que enhorabuena has completado el juego prueba otros modos de juego como misiones puzzles y artefactos no te olvides de las actualizaciones próximamente más aunque yo creo que este juego ya no recibe más actualizaciones la misión salvar a princesa está disponible creador de magia y bueno pues esto que es vale pues como que ya lo hemos completado muy bien vamos a ver el mundo como queda al final bueno pues esto es el planeta ya rematado ya sabéis con todas las cosas que hemos encontrado y que esto marea un poquito no es por nada y bueno pues no ha estado mal ha estado entretenido el juego supongo que ya os traeré alguna cosita más vale esto donde es para ir hacia atrás vale aquí bueno pues como veis ya están todos los episodios completados y tenemos pues el modo misiones tenemos corre santa corre salva a la princesa el mal contra dios y bueno pues alguna cosita más grandes inventos bueno que ya probaré en algunas partidas venideras en artefactos que esto lo veo bastante chungo el tema puzzles que bueno habrá que verlo también a ver de qué se trata y enciclopedia que supongo que bueno pues es un poco para ver cositas de lo que de los artefactos por nada mis viciados viciadas gracias por vuestro apoyo como siempre y mañana más y mejor y mañana más y mejor y mañana más un saludo